Continuamos con más información en esta mañana de la radio, invitación especial para una clase de patín con la profe Jorgelina Hernández, con ella vamos a hablar, ya está en línea. Jorgelina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, André, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno, una invitación abierta, contanos de qué se trata la actividad que van a estar haciendo. Bueno, la invitación es obviamente que es abierta para toda la audiencia, lo que hacemos es una pequeña muestra de invierno, donde le damos el protagonismo a las más chiquititas, al grupo de las iniciales, que durante todo el año ellas tienen que esperar solamente el show de fin de año. Entonces la idea es que los papás, como obviamente los echamos y no los dejamos participar de las clases, vean lo que aprendieron hasta el día de hoy en una pequeña muestrita con una coreografía grupal. Y después, bueno, lo que hacemos es poner a las chicas del grupo, del equipo de competencia, que tampoco las ven las nenas iniciales, ni los papás de las iniciales, lo que van a llegar a hacer sus hijas cuando se metan en el lío este de la competencia o del entrenamiento fuerte. Bien, bueno, un poco para seguir fomentando la actividad fundamentalmente y para darle la oportunidad a ellas que muestren lo que van aprendiendo. Exacto, sí, sí, sí. La idea es que vean lo que se hace acá en el club. A veces cuando uno tiene grupos diferenciales con respecto a las categorías, cuesta que puedan verlo o proyectarse como papá o como alumno en competencia. O sea, creen que es muy difícil y bueno, la verdad que no es así y por eso la idea de hacer las rutinas individuales, lo que las nenas hacen el día ese de la competencia y bueno, y aprovechar a mostrarles un poquitito todo lo que se logra a base, obviamente, del entrenamiento. Bien, Jorgelina, bueno, la recuperación de la actividad presencial ha hecho que se sigan sumando nenas, que siga creciendo la actividad. Sí, mirá, yo siempre, recién hablaba con Tito eso y yo le explicaba, Leo, la pandemia nos costó muchísimo en el grupo de las iniciales. El grupo de las más chiquititas cuesta muchísimo que mantengan la constancia de los papás, que la sigan trayendo, eso costó mucho. Entonces, lo que uno pretende es que no se pierda la actividad, el equipo de competencia sí, siguió creciendo, pero bueno, el grupo de las iniciales cuesta, entonces yo quiero por ahí, aprovecho que me das la oportunidad a vos, André, de resaltar que en el patín nunca cierra la inscripción, que la tenemos abierta todo el año y que la idea es que no tengan ningún tipo de prejuicios, que sean desde los tres años hasta límites de edad, pueden venir y participar de nuestro deporte. Jorge Lina, bueno, en cuanto a competencias, sabemos que han estado participando, que siempre están siendo protagonistas el equipo, digo, siempre con los primeros puestos, siempre con un excelente rendimiento. Sí, la verdad, vos sabés que eso, gracias a Dios, es fruto de un montón de sacrificios, de hecho, bueno, no tuvieron receso escolar y no tuvieron receso acá en el patín, en vacaciones de invierno las tuve todo el día acá dentro entrenando, porque bueno, por ejemplo, mañana participamos en los torneos clasificatorios de la Copa Buenos Aires para ir a los nacionales de Evita. Así que ya, bueno, mañana viajamos con seis nenas ahí, después la semana que viene tenemos el regional de los bonaerenses, siguiente de eso tenemos una clínica en Chivilcoy, y después tenemos el torneo regional acá mismo en Pehuajo el 20, 21, 22 de agosto. Así que como vos sabés bien, perfectamente, nosotros no tenemos ningún fin de semana libre, este equipo de competencias es incansable y siempre queremos ir por más, obviamente, así que bueno, así se trabaja para cosechar esos logros y para que, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no?, para que el Pehuajo esté reconocido a nivel provincia y la asociación nuestra realmente ya se está anotando en la cantidad de puestos obtenidos este año. Bueno, y lo han hecho siempre y verdaderamente es un orgullo ver el trabajo y la pasión que le ponen y que le inyectás a las nenas en cada una de las clases, ¿no? Sí, la verdad que sí, André, la verdad que yo siempre digo que soy una afortunada por trabajar de lo que yo amo, la verdad, yo jamás miro el reloj, si lo miro es para planificar la clase nada más, podría vivir adentro de un gimnasio que soy feliz realmente, entonces, bueno, esa misma pasión que yo le pongo a mi trabajo hace que ellas se apasionen por aprender y son incansables, ya te digo, o sea, las madres responden, las nenas responden, y bueno, y el resultado después se termina de lograr, obviamente, ¿no? Pero bueno, a veces las exigencias te corren o te juegan una mala pasada, en el caso mío con mis hijos, ¿no? Porque obviamente pierden un poco la madre, pero después lo que es el trabajo o el reconocimiento de la gente en general es muy bueno. Mirá, ahora que me decís esto, André, cabe destacar que mañana nos pusieron, les agradezco a la dirección de deporte que nos pusieron la combi para poder viajar gratis, así que, nada, para nosotros es una ayuda importantísima, porque como yo siempre te digo a vos, todo es a base de los papás y, bueno, a base de su trabajo, de cantinas, de, bueno, miles de cosas que hacemos para poder juntar el dinero para hacer todo esto, entonces el hecho de conseguir alguna vez alguna ayuda realmente nos hace respirar y, bueno, en este caso fue Walter Acosta, así que cabe destacarlo y reconocerle que, bueno, que le agradecemos en realidad, yo sé que vamos a representarlos bien y ojalá mañana logremos la clasificación en la segunda etapa. Bien, seguramente así será. Bueno, ¿tienen show también de Patín en Mones Cazón? También tengo show en Mones Cazón, sí, sí, sí. La agenda es súper cargada. Sí, 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 André, mi agenda es completísima, pero bueno, sí, la tenemos el lunes 15, con ellos lo que hice fue separarlos de este deportivo para poder, la profesora, estar un poquito más relajada, por lo menos en unos días, pero sí, tenemos ahí, tenemos por primera vez en Independiente, tenemos el equipo de competencia, este año se incorporaron en la Copa, así que, bueno, también tenemos nenas que clasifican para los torneos regionales de Mar del Plata, o sea, ya pasaron la primera etapa, hay tres nenas, así que, bueno, estamos rogando que alguna de ellas pase para Bar del Plata a los bonaerenses. Así que, bueno, los invitamos también, los dos shows son a las seis y media, los hice temprano porque, bueno, al otro día, obviamente que es día laboral, y, bueno, con la misma temática, mostrar los grupos iniciales y que, bueno, que el equipo de competencia muestre sus retinas individuales para que la gente se quede admirada de esto que vos decís que se ve o que se sacrifican durante tanto tiempo en la semana. Nos alegra muchísimo que se siga trabajando, que se sigan logrando los resultados y, fundamentalmente, que siga creciendo la disciplina. Nuestras felicitaciones porque sabemos del esfuerzo y de la pasión que le pones a lo tuyo y nos encanta que así sea. Y, por supuesto, la radio siempre a disposición. Bueno, Andrés, espero que se escabala como siempre, así que la semana que viene cuando terminemos todos los shows, veremos a ver si es así. Vas a ver que sí. Bueno, les agradezco muchísimo la difusión y, bueno, los esperamos a todos este domingo acá en el Gimnasio de Alem y el siguiente lunes en Independiente de Mónescazón. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Un besito, hasta luego. Hasta luego. Jorgelina Hernández, hablándonos de una agenda cargadísima de muestras, shows, espectáculos, competencias y un montón de cosas que tienen que ver con el patín artístico de Deportivo y también ahora de Independiente de Mónescazón. Gracias. 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 Gracias.